Esta es la cura, ahí yo ya estoy en desierto, de acá junio a julio ya acabo, y ahí es hora que me den un día en el esteril, que me definen si para la casa o qué, o si lo sigo haciendo, pero esto está duro, la casa no sabe. En este momento estamos haciendo las actividades correspondientes de rescate de los cuerpos, tenemos aproximadamente 35 cuerpos ya recuperados, están siendo embalados y con los respectivos cadenas de custodia, la policía judicial de la Policía Nacional está haciendo lo correspondiente, estamos recuperando más cuerpos y esperamos y seguimos aquí en vivo de Cerro Gordo, pensando y esperando que haya más personas vivas. Gracias. 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 Gracias.